Nos vamos a adentrar en este curso propiamente en una temática que tiene que ver con una materia que se llama ética y sus fundamentos. Cuando hablamos de ética y sus fundamentos, lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde se encuentran los fundamentos de la ética y eso nos remite a encontrarlos en otras partes de la filosofía, ya que la ética es una parte de la filosofía práctica. Si hiciéramos una clásica división de la filosofía, dividiríamos a la filosofía en dos grandes partes, la filosofía teórica y la filosofía práctica. En la filosofía teórica encontramos la que más propiamente define la filosofía, la característica que define la filosofía, que es que busca el conocer por el conocer mismo. Y dentro de esta filosofía teórica podemos encontrar tres subdivisiones a su vez. La filosofía de la naturaleza, llamada por Aristóteles física, que estudia a los entes, aquellos seres móviles y corpóreos, que tienen un cuerpo material y que cambian, que mutan. Desde una piedra hasta una planta, pasando por un animal o el mismo hombre, son objeto de la filosofía de la naturaleza. De luego la antropología, que si bien su nombre etimológicamente se refiere a estudio del hombre, podríamos decir que tiene un objeto un poco más amplio, porque recorta de los entes móviles y corpóreos a los entes vivientes, que son móviles y corpóreos también, pero recorta sólo a los vivientes. ¿Por qué no se llama vivientología y se llama antropología? Porque se toma el viviente más completo, más perfecto, para denominarla. Estos entes vivientes son vistos como objeto material, entonces, de la antropología, en cuanto vivientes, desde aquello que los hace vivientes. Y allí encontramos justamente el alma, el tema del alma. No es un tema que vamos a desarrollar ahora, pero justamente cuando Aristóteles plantea qué es lo que hace que el viviente sea viviente, es que tenga psige, en griego, traducido al latín por ánima, al castellano por alma, un principio de vida que permite la automoción. La antropología entonces estudia justamente estos seres que se automueven, que tienen automoción. Luego tenemos la metafísica, por último la metafísica, y ahí tenemos las tres subdivisiones de la filosofía teórica. La metafísica etimológicamente significa metafísicos, lo que está más allá de la física, pero el nombre es muy accidental, ¿no? Estaban ordenando la biblioteca de Aristóteles y se encontraban en un estante los libros de la física, y los libros que estaban más allá se les puso los metafísicos, los que están más allá de la física. En realidad justamente la metafísica se refiere a lo que está más allá, lo que es fundamental, la naturaleza, y por eso quedó este término en la historia del pensamiento. Aristóteles no la llamaba así, obviamente la llamaba filosofía primera. ¿Por qué? Porque estudia no al ente corpóreo, no al ente viviente, a todo ente, a todo aquello que es, en cuanto que ente. A todo ente desde aquello que hace que el ente sea ente. Si ente equivale a decir aquello que es, ¿qué es lo que hará que un ente sea ente? Que tenga ser. Por eso también se le llama filosofía del ser. Tiene subdivisiones a su vez en la metafísica, la nociología que estudia el ente en cuanto conocido, la ontología que estudia el ente en cuanto que existe en sí, la teología natural, no confundirla con la teología sobrenatural o revelada, la teología natural que es todo lo que podemos pensar acerca de Dios como causa primera de todos los entes, desde la razón. Pues también la filosofía tiene una parte práctica, dejamos la teórica y vamos a la práctica. Acá en la parte práctica lo que se busca es conocer cómo el hombre obra, cómo el hombre actúa, pero no solamente por el hecho de conocer, sino para dirigir su acción, para que el hombre actúe bien. Hay dos grandes grupos de actos que realiza el hombre. Aquellos que tienen un fin inmanente, que en el fondo el fin más profundo de esos actos es perfeccionarlo, y aquellos que tienen un fin transeúnte, que es fabricar un objeto. Así podemos dividir la filosofía práctica en ética propiamente dicha, o filosofía del obrar, también llamada así, y filosofía del arte, que a su vez, cuando se busca fabricar un objeto, puede dividirse en filosofía de las bellas artes, o estética filosófica, cuando ese objeto se fabrica por él mismo, para manifestar belleza, cuando no es un medio sino un fin, o filosofía de la técnica, cuando ese objeto es un útil, algo que sirve de medio para. Por supuesto que el filósofo no es que me enseñe a hacer un auto, que es un útil, o a construir edificios. Sí analizará, por ejemplo, en filosofía de la técnica, la relación entre el hombre y la tecnología, quién tiene que dominar a quién. Bueno, es un tema muy apasionante y muy interesante en nuestros tiempos. Pero la ética se ocupa propiamente, la estética filosófica también es un tema apasionante, es decir, habla acerca de la belleza, el lente estético, cómo una obra de arte puede manifestar en lo particular lo universal y lo esencial de las cosas, cómo un buen artista es aquel que capta en una obra particular algo que trasciende esa obra y que nos permite a través de la obra encontrar una mimesis de nuestro propio mundo, una imitación de nuestro propio mundo, pero representada en una obra. Todo esto tiene que ver con la poética de Aristóteles. Pero nosotros en este curso no vamos a hablar ni de filosofía de la técnica, ni de filosofía de las bellas artes, sino de ética y sus fundamentos. Por lo tanto, después de hacer esta división, ¿dónde estarían los fundamentos de la ética? La ética dijimos en una aproximación, todavía no es una definición precisa, que estudia los actos que realiza el hombre con un fin inmanente. Esos actos que el hombre realiza y que apunta a que lo vayan perfeccionando, que vaya mejorando y vaya acercándose a ese fin último, ya veremos cuál es. Entonces, ¿dónde tendremos que encontrar los fundamentos? Indudablemente que los fundamentos inmediatos están en la antropología, dentro de la filosofía teórica, en la antropología. ¿Por qué? Porque para saber yo cómo obrar bien, tengo que saber primero qué es el hombre, quién es el hombre. Más aún, de acuerdo a la concepción de la antropología que tenga, serán las definiciones que yo hago acerca de la ética. Porque si considero que el hombre es un pedazo de materia, entonces será para mi ético tener la mayor cantidad de bienes materiales posibles. Es decir, encontrar el bienestar, el sentido de la vida. Si considero que el hombre es un ser corpóreo y espiritual, la cosa ya cambia. Es decir, y veremos que lo material está en función de lo espiritual. Y la búsqueda de la verdad, del bien y la belleza, trascienden los bienes materiales. Aún cuando lo supongan también, porque obviamente el hombre no es un espíritu puro, es un ser corpóreo y espiritual. Entonces, la ética encuentra sus fundamentos en la antropología. Inmediatos. Los más cercanos. Pero los fundamentos más profundos los encuentran en la metafísica. Porque es en la metafísica donde se analiza no solamente el ser de los entes, sino, por ejemplo, temas como que vamos a analizar este curso, la verdad, el bien, la belleza. Yo no puedo saber qué es obrar bien, sino que sé que es el hombre. Pero tampoco sin saber qué es el bien. Y la reflexión acerca de qué es el bien, qué es la verdad, si se puede conocer o no, etcétera, van a adentrarnos poco a poco en el terreno propiamente de la metafísica, en alguna de sus partes. Por eso, entonces, para sintetizar este primer video que presenta esta materia ética y sus fundamentos, podríamos decir que la ética recibe los fundamentos inmediatos de la antropología y los fundamentos más profundos de la metafísica. En este curso, nosotros no vamos a hablar de los fundamentos antropológicos, o por lo menos vamos a hablar muy poquito de ellos, debido a que hay un curso de filosofía, que es una introducción a la filosofía y la antropología, que yo ya vengo dando hace tiempo y también de manera virtual en mi canal de YouTube. En este curso, lo que vamos a hacer es concentrarnos en los fundamentos metafísicos, algunos de ellos, los fundamentos metafísicos del orden moral, para luego hacer algunas reflexiones propiamente en el terreno de la ética. El curso está pensado para mis alumnos de ética, de todas las carreras en las que doy, pero obviamente que también sirve para aquellos que quieran ir siguiéndolo por el canal de YouTube Prof. José María Aguirre. Muchísimas gracias por la atención.